Bueno, bendiciones y le da a tiurere y bucún, vos bolichas bebo, aquí con ustedes el doctor Osvaldo Oriete Davía Largayú, y en la noche de hoy vamos a hacer la directa, una directa académica, magistral y una directa muy especial acerca del orden del caracol, el Giláche Bora. Dice que Giláche Bora, can argan arvaya, buburú buburú, caubo capi, decíle chango, el lugo es cosido sain, Lugoso, colervina oro, colervina oro, o fituto colervina. El Giláche Bora, un un Odum del caracol extremadamente muy especial, un Odum del caracol que tiene muchas peculiaridades, pero la mayoría de las personas no saben por qué Giláche Bora tiene las peculiaridades que tiene. Ni siquiera muchos obbases, ni siquiera muchos santeros a larga, el agua. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? El Yilache Bora se llama de la manera que se llama. Déjame coger la servilleta. ¿Por qué El Yilache Bora se llama? El Yilache Bora. ¿Qué significa el nombre? ¿Por qué cierren el esbo de estera? ¿Qué tiene que ver El Yilache Bora con Changó? ¿Cuál es la especialidad y la peculiaridad que tiene El Yilache Bora? ¿Qué es lo que hace El Yilache Bora especial? Por favor, me gustaría, me gustaría que todo el mundo le diera un like, un me gusta a esta directa que va a estar muy buena y que por favor todas las personas compartan esta directa a todos los grupos, todos los grupos de Facebook, por favor. Ahora mismo si pueden, compartan esta directa a todos los grupos de Facebook. Vamos a darle un like a la directa, un me gusta. Aquí tenemos bastante ya personas conectadas en Facebook. Tenemos personas conectadas en YouTube. Estamos en vivo en Facebook, en YouTube, en Instagram y en TikTok. En el día de hoy las personas van a saber verdaderamente cuál es el verdadero rostro de El Yilache Bora y por qué El Yilache Bora se manifiesta sobre el elemento de la candela. Pero en realidad, ¿a qué fenómeno natural le pertenece El Yilache Bora? Porque todo el mundo dice El Yilache Bora, la candela. La candela, la directa más esperada. Sí, esto es una directa muy esperada porque el año pasado yo dije que iba a dar una disertación de los 16 Ordum del Caracol y llegué hasta Ojuani. Y dije, voy a dejar la directa de El Yilache Bora para principio del año que viene. Y después de El Yilache Bora viene Coquito con Montadella. Viene la de Metanla, la de Merinla, la de Marunla y la de Merindilogun. Porque ya sabemos que los Osva y el Santero habla, es que es que habla, no es que tiene que hablar los 16 Ordum del Caracol. Un Santero, un Osva, un Santero no, un Osva Oriate que no tenga conocimiento del 13, 14, 15, 16, es un Osva definitivamente incompleto, que le falta estudio, le falta recorrido y le falta lectura, le falta caminar. Pero bueno, vamos hoy con El Yilache Bora. Una de las traducciones de El Yilache Bora es El Yilá doble manto, El Yilá doble manto, El Yilá doble manto, El Bo era quien compró el El Bo. So, una de las traducciones, le voy a dar varias traducciones de El Yilache Bora y a qué pueblo en África le pertenece cada traducción. El Yilache Bora, el doble manto que compró El Yilache Bora. Así el refrescamiento, el refrescamiento de Santero cuando se muere, o sea, en el Ituto, en la jícara también tiene que haber una tela. Eso quien lo impuso fue El Yilache, el doble manto, El Bora, que compró El Yilache Bora, porque El Yilache fue uno de los propietarios principales de El Yilache Bora que hizo que se manifestara en la tierra. Entonces, El Yilache tiene algo muy curioso, El Yilache... No tome agua hoy, dice, ¿cómo va a hablar en un grupo que se va a abogar? Muchas personas lo están donde, en fin, dentro de ustedes. Ay, muchas gracias, Lady. Muchas gracias. Les quiero anunciar que ya el libro de las siete potencias africanas, portada dura, el libro más completo acerca de esta temática, ya salió a la venta, mi libro número 30, lo pueden adquirir, lo pueden comprar, lo pueden conseguir en davidalargayu.com. Siete potencias africanas y solamente queda 80 libros de portada dura. Ya después de estos 80 libros van a ser portadas suaves. Y les comento que la directa de hoy, todo lo que vamos a hablar de El Yilache Bora lo pueden encontrar en mi libro, El Tratado Enciclopédico del Dilopun, Introducción, Introducción, que tiene 600 páginas que lo pueden adquirir en davidalargayu también. Entonces, algo muy curioso. Vamos a compartir, vamos a compartir que la directa de hoy se va a poner buena, la directa de hoy va a estar carismática, la directa de hoy va a estar muy interesante, llena de enseñanza. La directa de hoy tiene bastante sazón, tiene bastante sazón, tiene bastante candela y vamos a hablarle por qué El Yilache Bora se manifiesta más mediante el elemento del agua que del elemento de la candela. Todo el mundo piensa, El Yilache Bora, El Yilache Bora, la candela, la candela, la candela. No, 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 El Yilache Bora, donde nacen los caminos de Yemayá, donde nacen las herramientas de Yemayá, donde se manifiesta Yemayá en persona de verdad, donde Olokun adquirió. No, vamos a hablar de El Yilache Bora correctamente, como debe de ser, para no dejar ninguna, ninguna nube pasajera, como decía la charanga. Para no dejar ninguna, muchas gracias por las estrellitas, Wes Mendes, muchas gracias. No, no, ya con este libro se acabó el arroz con mango de la cierta potencia africana. Esto es un libro que trae, lo hice de 252 páginas, 252 páginas. El libro trae, porque hay que hacer una pausa comercial también, porque las novelas también tienen comercial, usted me entiende. Capítulo 1, ¿Por qué son 7 el número de potencia? 7 espíritus y 7 comisiones. ¿Quién es Ergun y quién es Oricha? Categoría de los Virum Molay y los Oricha. Nombre de los 7 Ergun de las 7 potencias africanas. Fundamentación de los 7 Ergun de las 7 potencias africanas. ¿Cómo se fundamenta? ¿Cómo se representa? ¿Cómo atender las 7 potencias africanas? Diferentes es vos de las 7 potencias africanas. Todos los esboses. Los 7 Oricha que... No, el libro está bien completo. Entonces vamos para allá. El Yilá. El Yilá. Tiene algo muy curioso. Y es que El Yilá Cherbora es la jefa, la jefa, porque el Yilá es un hombre femenino. El Yilá Cherbora es la jefa de las divinidades esbora que existen en el caracol. Para ver si ustedes me entienden. Son 16 Orgón del caracol. Los 8 son masculinos y 8 femeninos. Los 8 Orgón del caracol masculino son Irún Molay. Y los 8 Orgón del caracol femenino son esbora. Bueno, El Yilá es la jefa de los 8 Orgón del caracol esbora. Por eso El Yilá es quien cierra y sella el esbó. Es quien refresca el esbó. La gente dice, se reza El Yilá al final porque es caliente. Se pone agua en el esbó de estera al final en El Yilá Cherbora porque es caliente. No, 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 señor, no, no. Se pone agua en el esbó por El Yilá Cherbora porque representa todas las aguas del mundo conformadas por Yemayayo Patalá. Y voy para allá. Esa tecla la vamos a tocar ahora. En Tik Tok, estoy transmitiendo por Tik Tok en vivo. En Tik Tok tienen formado tremendo Bayú. Ahí hay metidos Cristiano, Bavalao, Santero Frustrado. Ahí lo que... Adrián Toloto, Adrián Toledo. No sé qué cosa por Tik Tok ahí. En Tik Tok, yo no le presto atención a Tik Tok. Pero Tik Tok está ahí nada más de... Quien quiera que esté por Tik Tok, que esté por Tik Tok. Yo lo pongo ahí para que huarachén. Porque lo tengo caminando por el expressway. Lo tengo caminando por el expressway. Ay, qué rico. Los mexicanos me dicen coño, güey. Ay, qué rico. Ay, no, no. Vamos a ponernos en serio que estamos en clase ahora. Voy a prender un cigarro. Voy a disfrutar la noche con ustedes. Y vamos a tener una noche amena. Y que Tik Tok siga caminando por el expressway. Bumper to bumper. Oye, las buenas personas que están por Tik Tok, les mando un abrazo. Entonces, de los 16 Ordum del Caracol, Egilá es la jefa de los 8 Ordum femeninos. De los 8 es Bora. Egilá fue una mujer, en realidad, porque todos los Ordum del Caracol, 8 fueron hombres y 8 fueron mujeres. Bueno, de las 8 mujeres, Egilá en realidad fue una mujer sobrenatural, que fue un irumolet de los yicosilos, que están a mano izquierda de los Dumares. Y en la última directa, cuando yo hablé de Ojuani, que yo había explicado que las divinidades que se consideran el Bora, en realidad, Bora son las fuerzas de la energía que mantienen el planeta en un equilibrio estable. Estas divinidades, estas deidades fueron las que se quedaron en el cielo y no bajaron a la tierra. La parte de los es Bora. Pero por qué se le dio ese nombre en particular, Egilá es Bora? Por qué el 12, el Ordum del Caracol, el 12, adquiere el nombre de Egilá es Bora? Bueno, ese nombre de Egilá es Bora se le dio a ella porque desde chiquita ella era una niña que tiraba candela por la boca. Egilá siempre tiró candela por la boca porque había cogido esa virtud o ese aché de changó y de batalá. Entonces, ¿qué pasó? Que un día Olofi le dijo a Egilá es Bora. Egilá es Bora, tú perteneces a la mano izquierda para cuando tú bajes a la tierra, tú puedas descender por manos de Olorum. Olo, Orum, el dueño del sol, que es el dueño del cielo, que es el sol. Por eso es que en la cadena que Egilá es Bora utilizó para bajar a la tierra, la cadena que Egilá es Bora utilizó para bajar a la tierra, fueron los rayos perpendiculares. del sol. ¿Me entienden? Y por eso es que las emociones encierran los sentimientos calientes que viven al lado izquierdo del cuerpo del ser humano, que es el corazón. Repito. La cadena que utilizó Egilá Chopra para bajar a la tierra fue el rayo perpendicular del sol. Y como Egilá es una divinidad, es un esbora que viva a mano izquierda de Olorumare, por eso fue que se estipuló que las emociones que encierran los sentimientos calientes, ardientes, en el cuerpo del ser humano, tenían que vivir del lado, en la parte izquierda del ser humano, en la parte del corazón que está a mano izquierda del ser humano. ¿Ok? Escriban con pluma para que no se borre la tinta. También, por eso es que el sol, cuando hace su aparición, los que saben un poquito de este tema, la mayoría de las veces lo hace por el lado izquierdo del planeta Tierra. La mayoría de las veces, no todas las veces. Ahora, la palabra esbora proviene de esbora, que significa posesionado por el esbó, posesionada por el sacrificio, quien está montada, quien está subida, quien está posesionada con un esbó. Esta es la segunda traducción. Y esto se da que Egilá esbora, como nace de su padre Ogundá, y su contraparte, que es Metanlá, había nacido con la maldición de Ogundá. Porque Egilá fue la hija que heredó todos los defectos de su padre Ogundá, y por eso es que los demás Ordum la despreciaron. Pero a pesar de ser un Ordum de fuego, Egilá se caracteriza por ser más un Ordum de agua que de fuego. Y eso lo vamos a hablar más adelante. Vamos a compartir, vamos a compartir, vamos a compartir, vamos a compartir. Vamos a compartir. No quiten el dedito de la... ¿Cómo se llama esto? De la... De la eso, del corazoncito. No quiten el dedito del corazoncito para que no tumben esta directa. De todas formas, tronco fuerte no tumba a nadie. TikTok. Pónganle... Los que están en TikTok verdaderamente aprendiendo, que están apuntando, que están para ocha, verdaderamente que no están para bobería, denle bastante corazoncito a la directa a TikTok. Y le mando un fuerte abrazo a todos mis seguidores de TikTok, Instagram. En Instagram, ya tengo el canal disponible en Instagram para todas las suscripciones. Y voy a estar subiendo videos en Instagram, exclusivamente para los suscriptores míos de Instagram. Entonces, Egilá Shepora es un Ordum que se manifiesta en las horas del transcurso del día, entre las cuatro y doce de la tarde, hasta las cuatro y doce de la mañana. La persona... La persona que tenga a Egilá Shepora en Itá, y más leo ocha, debe de hacer sus funciones más a partir de las cuatro y doce del día hasta las cuatro y doce de la mañana. O sea, a las cuatro y doce de la tarde a las cuatro y doce de la mañana. Bueno, son las horas del día en la cual Egilá Shepora representa ese manifiesta más en su espiritualidad. Porque en estas horas es cuando Egilá Shepora hacía sus ceremonias y hechizos de defensa para las personas que la querían destruir. En Egilá Shepora se prohíben las bebidas alcohólicas porque las bebidas alcohólicas fueron la perdición de Egilá. En ese signo, las personas verdaderamente son muy... Están bien expensas a tener pesadillas. También están expensas a tener insomnios. Pueden padecer de insomnio. No logran un sueño formidable y es de despertarse o acostarse a las horas de la madrugada. ¿Por qué? Por el mecanismo de defensa de los hijos de Egilá Shepora que no es igual a Lordum o Truppon. Pero en mi fase le hizo Truppon Mey pero no es igual a Lordum o Truppon. El mecanismo de defensa de Egilá Shepora de las personas que tienen Egilá Shepora que tienen este Lordum es dormir en la madrugada o despertarse a varias horas a diferentes horas de la madrugada para que en la noche cuando le estén echando brujería el hechizo no los coja dormidos la brujería no los coja dormidos. O sea que la misma espiritualidad de este Lordum cuando tú lo tienes en Itá es la que te hace adoptar la costumbre que en este Lordum viene hablando por donde se manifiesta en el espíritu de la persona. Quiere decir que los hijos de Egilá Shepora muchas gracias Carmen Mena un abrazo a todo el mundo los hijos de Egilá Shepora cuando se despiertan en la noche el despertarse en la noche continuamente o seguidamente que representa que el mismo cuerpo el mecanismo del cuerpo hace un contra mecanismo para las personas que te están echando brujería despertarte la brujería es muy difícil que te coja dormido el 95% es muy difícil que te coja despierto el 95% de la brujería coge a las personas cuando están durmiendo por eso las personas que duermen más son las que están más propensas a que les llegue la brujería eso no quiere decir que no vas a dormir es muy importante es muy importante que el ser humano descanse porque el cerebro se reactiva se reactiva cuando uno está descansando en realidad el cerebro neurológicamente hablando el cerebro muchas gracias Gerardo el cerebro el cerebro funciona más cuando el cuerpo está durmiendo porque es cuando el cerebro se está reactivando ok o sea en este Odum en el Gilache Bora la muerte siempre está dando vuelta alrededor de la persona por su carácter violento o la adicción que pueda tener el individuo la gente dice la muerte anda dando vuelta a ver quién se puede comer eso es por Ifá en el Dilogun la muerte está dando vuelta más por el Odum el Gilache Bora que por Ilo Sonche pero si uno aprende a sacrificar la IQ a poner las dimuses a IQ a tenerle buen carácter conductual y hacerle caso al santo a la oricha esto esta contrariedad lo convierte en una positividad porque no existen Odum ni buenos ni malos ahora la tendencia del hijo de Gilache Bora siempre es agarrar algo contundente puntiagudo en la mano a la hora de tener un altercado a la hora de pelearse de fajarse porque Gilache Bora nunca fue a la guerra sin arma y esto ella lo aprendió de su padre por eso es que Gilache es un Odum donde IQ ronda a la persona porque aquí la persona siempre está propenso a querer armarse para la guerra porque Gilache Bora nunca fue a la guerra sin nada en la mano aquí la persona siempre tiene siempre tiene que cuidarse de quemaduras pero quemaduras que tengan que ver que tengan que ver con la electricidad ok quemaduras de explosiones en la casa como la olla de presión porque esto es un signo que habla de explosiones de candela en este Odum se le aconseja a la persona que se vista de color verde con blanco y anaranjado o color verde con blanco o el anaranjado con blanco son los colores de Gilache Bora Gilache Bora vamos a compartir en Facebook vamos a darle un like aquí en YouTube vamos a darle un like suscríbanse a mi canal de YouTube de que eso es gratis aquí suscribirse nada más aprieten el botoncito de suscribirse y aprieten la tecla que dice todas para que YouTube le notifique a usted cuando yo estoy conectado de las ciento y pico doscientas personas que están conectadas en YouTube vamos a darle un like caballero que eso no cuesta nada un me gusta una manito eso no cuesta nada entonces caballero por eso es que Gilache Bora se debe Gilache Bora tiene un pacto íntimo con la naturaleza tiene un pacto íntimo con Osain y entonces es que en Ita viene Gilache Bora en Holocum en Los Santos de Pluma viene Gilache Bora y el Osba no habla nada viene en el Osba y en vez de los B hablarte por lo menos 15 o 20 minutos no el Osba obligatoriamente hoy en día como está la hocha la mayoría no todos pero la mayoría necesitan un segundo Osba para poder hablar porque si por Gilache Bora yo te hablo tres horas eso no es eso no es salsa que echa perder picadillo por Gilache Bora en el Gilache Bora hay una costumbre que cuando sale en Estera y el Gilache Bora se echa el caracol mi canal de Youtube César mi canal de Youtube es lo voy a apuntar aquí es una pausa comercial que esto es importante porque estoy tratando de crecer en mi canal de Youtube que hasta ahora tengo solamente 85 mil suscriptores hay coño Osba Oriate David Alarga ahí te estoy poniendo mi canal de Youtube mi canal de Youtube es Osba Oriate David Alarga Suscríbanse en Youtube pueden ir para Youtube si quieren por eso en Facebook no tengo mucha gente conectada porque en Facebook hay como 300 en Youtube hay 100 y pico en Instagram hay 40 y pico hay un ticto como 100 en total son como 500 personas más o menos porque ya la gente se han esparcido en las diferentes redes sociales cada quien se conecta donde se sienta más cómodo pero es muy importante que cuando salga el Gilache Bora el caracol se refresque y se tire el agua para afuera ok la persona que se vira de espalda tira el caracol para afuera y si en una consulta o en Itá viene Gilá Meiji dos veces Gilá a través de la adivinación se coge y se prepara Sara Eco el Sara Eco de Ñangareo y después se enciende un pedazo de carbón y se le echa humiero a ese Sara Eco y todos los presentes meten el dedo en el humiero y se hacen una cruz en la silla de la boca esto lo tienden a hacer muchas gracias Carmen lo tienden a hacer lo tienden a hacer por metal lo tienden a hacer por varios pero en realidad el Sara Eco por el Gilá es Bora me entienden y después que se bota para la calle detrás de la persona que va caminando cuando la persona se va de la casa en caso de que sea una consulta ahora otro esbo de Gilá es Bora también de este es que cuando sale en el ángel de la web de Gilá es Bora se tiene que coger un carbón con un clavo de Ogún y ponerlo a rojo vivo y se pone en la entrada de la puerta de la casa y ese carbón ese carbón que usted ese clavo que usted puso a rojo vivo con este carbón hay que ponerlo en la entrada de la puerta de la casa y se apaga con Ñangareo se apaga con sala y ese es el esbo que refresca más a Gilá es Bora en la casa ese es el verdadero esbo por el Gilá es por la entrada de la puerta de la casa dice y se el clavo de Ogún porque Ogún da parió a Gilá es Bora y Os Batalá fue quien lo apadrinó por eso la gente dice el único santo que habla por el Gilá es Bora es Chango que son mentiras por el Gilá es Chambora hablan varios Horichas Changó Yemayá Os Batalá Os Gún Agayú también se manifiesta en el Gilá es Chambora entonces esto se hace para quitar y aplacar la calientura inmensa o grande que arrastra a este botón de Gilá es Chambora lo de la entrada de la puerta de la casa ahora voy a decir algo el Gilá Chambora no es un Odum que pasa para Ifá señores el Oloricha o el Santero que tenga este Odum en Itá tiene que estudiar estudiar bastante y superarse atender a los espíritus y superarse en la tierra de la hocha porque dice que usted nació para trabajar la hocha y el campo espiritual ningún Odum del Caracol que sea femenino especialmente Gilá Chambora tiene base Bifá especialmente porque Gilá Chambora es un Odum de muertero es un Odum de espiritista es un Odum de malonguear es un Odum de Caracol es un Odum femenino es un Odum que habla de este tipo de cosas entonces dice Gilá Chambora que la persona en otra vida pudo haber sido hija de Changó aunque no tenga coronado Changó o uno de los espíritus principales que acompaña a la persona es hijo de Changó dice que Changó ni lo regala ni lo presta ni lo vende dice Gilá Chambora que Changó tampoco quiere cuento con usted dice que la persona es adivino de nacimiento y que es difícil de matar o ganarle a esa persona que tenga Gilá Chambora por mucha brujería que tú le hagas al hijo de Gilá Chambora difícil le puede rozar pero entrarle es muy difícil por lo general Gilá Chambora es un orden de personas muy envidiadas tenga o no tenga posición económica este orden habla de que la persona siempre va a ser querida por la mitad del mundo y por la otra mitad del mundo va a ser odiada aquí es muy importante poner los batalás Sara Eco preparado de Ñangareo para aplacar todos los problemas y mantener la casa fresca y después a los cuatro días usted se baña con este Sara Eco en este orden por el caracol fue donde se reconstruyó la tierra y también se le atribuye el famoso diluvio universal por eso es que el hilo es un hilo más de agua que de fuego aquí en el hilo siempre predomina caballero Changó con un bastón que Changó tiene que se llama Alabacabacú o Kumambo ese es el nombre completo del bastón de Changó Alabacabacú oye déjame o Kumambo por lo que dilache esbora en este otro la persona al principio siempre pasa trabajo y siempre pasa necesidades alimenticias penurias en su vida pero si sabe ser obediente y sabe hacer el bo al final el dilache esbora sale a flote y ve la riqueza en su vida tanto espiritual como material el dilache esbora es un orden que habla de personas agazapadas como el tigre personas que siempre viva la defensiva personas donde dice dilache esbora que dice piensa mal y acertará hay que pensar mal de todo el mundo dice dilache esbora dice piensa mal y acertará porque en el dilache esbora porque en el dilache esbora usualmente lo que uno piensa es lo que es también el dilache esbora representa la guerra constante por eso es que el hijo de este Odum cuando no está en guerra se la busca de gratis pero eso es normal el iré de dilache esbora es estar en guerra pero a diferencia de los demás Odum la estabilidad y la prosperidad y la che esbora es que le llegue la guerra y la che esbora nicopola y el nicopola y el fuchango che esbora y la che esbora ni che esbora un que boca dun cunca dun cuncunca tu cuncu y che esbora y la che esbora ni che esbora y mientras que en osguani se habla de la formación de la vida en el mar de los organismos unicelulares y pluricelulares y de ahí se transporta los anfibios y mamíferos por eso es que dilache esbora habla de donde los hombres primitivos comenzaron a evolucionar comenzaron a transformarse desde un principio primitivo hasta ser el hombre que hoy en día es por eso es que aquí en dilache esbora habla de la transformación de la biología donde bajó la sabiduría a la tierra donde los hombres en realidad aprendieron a conocer la sabiduría si en ella unle la inteligencia las cabezas pero cada quien tenía su propia muchas gracias por las estrellitas María Rosario vamos a compartir muchas gracias a todo el mundo que está dando like, corazones estrellitas todo eso un abrazo para todo el pueblo religioso vamos a aprender porque ya ha llegado el día que todos los obás y todos los santeros y todo el pueblo religioso aprendan en realidad verdaderamente quien es el Lord un edilache esbora que es muy místico muy oscuro muy misterioso muy secreto casi nadie sabe de este orden salen estera los ojos no dan una disertación amena que se puede entender todo el mundo dice no, el que no juega el que no juega con la cadena juega con la cadena pero no juega con el mono más ferefun changó sigue la candela y ya de ahí no pasa el edilache esbora es un orden muy profundo pero aquí en el edilache esbora también nacen las adaptaciones a las cuerdas vocales para lograr la comunicación por eso es que el hijo de el edilache esbora tiende mucho a padecer de catarro padecer de gripa padecer de las cuerdas vocales le duele siempre la garganta fume o no fume siempre tiene un siempre tiene algún detalle que tenga que ver con la garganta el edilache esbora no debe de fumar no por el humo ni nada de eso sino porque aquí hablan las cuerdas vocales normalmente al hijo de el edilache esbora lo operan de las cuerdas vocales de la garganta de chiquito o a una a una edad más avanzada por la comunicación que el nombre el nombre que se le da al hombre se le hacía muy necesario en aquellos momentos empezando con la mímica y los gemidos hasta que lograron un lenguaje articulado como lo tenemos hoy en día en el edilache esbora la gente habla que el lenguaje mímico la gente habla de el lenguaje corporal por obverbada ¿por qué? porque la mayoría de los obbás y los santeros hoy en día te hablan y fa el lenguaje corporal verdaderamente verdaderamente nace en el edilache esbora el lenguaje mímico el por qué las personas hacen así hacen asado aquel que se expresa más de un hombre y se rasca la naricita aquel que habla más de una persona y se está rascando la nariz se estaba tapando la boca o se tapa la cara eso es el edilache esbora como una persona expresa sus sentimientos oscuros íntimos y secretos a través del lenguaje corporal ¿ok? y todo esto lo hace el orden y el edilache esbora como continuación de la iniciación del mundo como lo cuenta el orden de o juan tiktok está en tiktok andan a la pelota y como yo no bloquea nadie tiktok vamos a darle un corazoncito un corazoncito coño muchas gracias por el heladito ese tiktok no sé qué significa ese heladito pero bueno me imagino que sea un peso dos pesos no sé dinero pero muchas gracias a tiktok denle un corazoncito ahí por favor a adrián molina bendiciones en tiktok y bendiciones a todos mis seguidores que están aquí en todas las plataformas entonces es muy es muy importante que se le ponga mucho plátano a changó en este orden porque aquí el plátano salvó a changó del envenenamiento aunque cabe mencionar que en verdad el plátano no es propietario de changó el plátano no es propietario de cambiosiles el plátano es propietario de como lo hablen los de en algún da megi tan y los que es tan y los que es de el que es del coma a fomar o que es de fomar el bo a la para un da megi ni a tacacolo o batalá el batalá fue que implantó el azúcar en el plátano bueno y hay diferentes tipos de plátano la banana el plátano macho el el plátano indio el plátano el plátano plátano macho plátano indio plátano burro hay diferentes tipos de plátano manzano hay diferentes que es verdaderamente de changó pero changó se salvó del envenenamiento aquí en Egilacher Bora por el plátano en Egilacher Bora nace la piratería por eso es que en el mundo siempre van a haber robos de conocimiento el mundo siempre le quiere robar a Egilacher Bora el mundo habla de la piratería donde el mundo siempre le va a querer robar los conocimientos a Egilacher Bora para hacerse pasar por sabio Egilacher Bora es el sabio la sabia por eso es que Egilach es la pirata de los 16 ordum del caracol Egilach a ti a ti con bola un gu un gu un color bona o con Egilach Bora la pirata de los 16 ordum del caracol Egilach también es un ordum de enanismo de personas bajitas que no llegaron a desarrollarse completamente físicamente por toda su grandeza que la tenían en el cerebro en la cabeza y de tanto que le pesaba la cabeza no le permitió a que la persona creciera mucho por eso que la mayoría de las personas por Egilach Bora no son muy altas son grandes en conocimiento en sabiduría pero no en altura corporal ok por eso es que en este signo nace como la inteligencia y sus facultades bajaron al mundo Egilach tiene algo muy peculiar y es que Egilach fue quien quien le avisó a los dumares que los orichas habían bajado a la tierra en Egilach Bora es donde nace el parentesco de Ologbon el gato de monte y el cun el cun el tigre y dice que dice aquí cuenta la historia que cuando el tigre quiso hacerle la guerra al gato de monte los dos fueron al pie del esguá a ver cual de los dos se tenía que quedar con el reinado y el esguá le dijo a los dos que se dieran una de tu una guinea a la cabeza de su cabeza una guinea a la ceiba es vos secreto que se tiene que hacer el hijo del doce en el caracol darse una guinea de su muñera a una aragba y sucedió que solamente el tigre hizo es vos y a la hora de empezar a crecer las pezuñas solamente el tigre fue quien se hizo más poderoso y alcanzó el poderío del gobierno de los felinos en esa tierra por eso es que las garras del tigre representan las espías o sea las espinas de la ceiba porque aquí en el h fue donde el tigre salió guinea de su cabeza a la ceiba a las dos una a las doce del día la otra guinea a las doce de la noche y al tigre le empezaron a crecer las pezuñas las garras de tigre que representan las espinas de la ceiba apunta el comploma para que no se borre la tinta el gilache por las ganas van el cunia calabona ni al ganda gudu gudu su majestad el rey el hubo cosido su majestad el rey no su majestad llegó a la casa que esa no se la sabían las pezuñas del tigre las garras del tigre representan las espinas de la ceiba por eso en algún momento determinado tú coges polvo de espinas de la ceiba polvo de las garras del tigre por ahí la cebora lo pones al pie de changó le das una guinea secas esa sangre tremendo polvo para varias cositas más en tiktok síganme en tiktok pon ahí el de eso de seguir en tiktok por favor síganme en tiktok en tiktok yo creo que bastante gente me siguen chico entonces caballero por eso ves que el hijo de Aguilar siempre debe de tener una ceiba en su casa y hacerse muchos hermoses con la ceiba consagrar la ceiba a ché disquietos es una directa importante porque hay que saber Aguilar y la cebolla en Aguilar en Aguilar que nace en Aguilar nacen las dictaduras nace la autarquía autarquía perdón nace la dictadura nace la autarquía nace la autocracia nace el cesarismo se manifiesta el terror nacen las prisiones políticas nacen los abusos de poderes también algunos yorubas en este ordum la sangre que se tiene que derramar en las guerras en una ciudad, en un país en un lugar para poder tener paz y tranquilidad y se puedan dar a cabo las conquistas regionales en el Gilachet Bora es lo que representa el tipo, un hombre que mata a otro hombre y después dada esa guerra, es que el hombre termina teniendo paz y tranquilidad en la cárcel en la prisión hay que tener mucho cuidado donde dice por eso es que en muchas regiones yoruba dice que Gilachet Bora nace de la licuefacción de dos deidades Okobah y Tokobah que estas dos divinidades estos dos espíritus fueron las que se pusieron de acuerdo con Ogundá para darle nacimiento a Gilach que es un signo de doble interpretación en el dilogun ya que Gilachet tiene interacción femenina y masculina aquí en Egilachet nace que Loricha Organ resguarde el corazón del ser humano cuando Batalá le dio su lugar porque Gilachet fue una mujer apadrinada por Oche, Orbara y Ejioco y aprendió mucho de estos personajes el Gilachet Bora muy importante de recibir Organ aquí en Egilachet Bora fue donde se unieron a Korba Fitibó y Ejo para guerrear por los terrenos mundiales en los diferentes países aquí en Egilachet Ogué cuando Ogué los tarros de Changó cuando Oya Oya que era la madre de Ogué en realidad la verdadera dueña de los Ogué es Oya Oya se lo regala a Changó porque Ogué formaba parte de los nuevos y maguas que tuvo Oya y Changó no tenía fertilidad de cómoda vida y Oya por eso es que los Ogué de Changó por lo menos por la hocha si lo quieren cargar por Ifá y Ború bendiciones pero por la hocha los Ogué no se cargan porque la espiritualidad que vive en Ogué por eso es que la gente dice Changó y Oya son enemigos que un chino se cae en un pozo pero si los Ogué son de Oya y la espiritualidad Oya está en Egilachet Bora siempre tiene que vivir con Changó esto nace en Egilachet Bora porque no hay Changó sin Oya y Oya sin Changó porque la espiritualidad Oya siempre tiene que vivir con Changó donde habla el rayo y la el rayo y la ¿cómo se llama esto? ay coño el rayo y ¿cómo se llama esto? aparte del rayo ¡ah! y la centella perdón el rayo y la centella no hay rayo sin centella sí gracias Héctor ya me vino ya a la mente no hay rayo sin centella y no hay centella sin rayo uno se alimenta de otro y el otro se alimenta de uno eso es Egilachet Bora porque la espiritualidad Oya siempre tiene que vivir con Changó para mantener la energía de Changó viva viva ¿ve? entonces este es el problema con Egilachet Bora aquí es donde nace que el tigre y el leopardo salgan de la selva y agregan agredan ataquen a los seres humanos por el desprecio que estos tuvieron contra ellos por eso es que aquí en Egilachet Bora nace donde los asesinos en serie se manifiestan aquí en Egilachet es donde nacen los asesinos en serie aquí en Egilachet Bora es donde nace el asesino en serie cuando desde chiquito fue abusado cuando desde chiquito fue maltratado cuando la persona silenciosa la persona que calla aquí en Egilachet Bora es donde nace el refrán tenle miedo al cobarde más que al valiente téngale respeto más al que está callado que al que hable mucho Egilachet Bora aquí en Egilachet también es donde nace que las frutas se maduran y se caigan de los árboles para alimentar a los seres humanos Egilachet Bora habla del fruto y el sacrificio que hace una persona de sembrar una semilla y después de regarla en un tiempo crezcan esos frutos por eso es que los hijos de Egilachet Bora siempre deben de tener árboles fructíferos en su casa para que llegue la prosperidad al Ile en el Egilachet Bora es donde nace que todos los orichas tengan caminos porque aquí fue donde los orichas caminaron por todas las tierras en el Egilachet tiene que tener mucho cuidado porque aquí habla del cáncer rhabdomios sarcoma sarcoma perdón rhabdomiosarcoma la hemangioma sarcoma la linfangiosarcoma habla también el cáncer de leucemia la linfoma miolema múltiple aquí en el Egilachet fue donde fueron a la guerra Irín que es el hierro e Iná Irín el hierro Iná el fuego siendo Ogún el hierro era el hierro era Ogún y el fuego era Changó entonces el hierro fue a la guerra con Changó y fueron a la guerra por la disputa de quien se debería quedar como guardián del castillo entonces se dice se dice y se cuenta que Ogún iba a ganar la guerra cuando Changó había hecho el bó al pie del el guá y fue cuando venció Changó a Ogún en el Egilachet por eso es que aquí es donde nace que el fuego derrita al hierro dice Egilachet por muy fuerte que sea el hierro al final el fuego lo derrite ¿me entienden? por eso es que Egilachet fue una mujer una persona muy atrevida se dice que Egilachet fue una mujer que quiso matar Orúmila por eso Orúmila le prohibió el paso pifá a Egilachet y Orúmila tuvo que ir a casa de Osbatalá para salvarse la vida aquí en Egilachet y Orúmila Osbatalá salva a Orúmila donde dice aquí en un momento determinado que un oloricha o un santero pueda llegar a salvar a un babalá donde si la mamá o el papá que es santero y tiene Egilachet a lo mejor puede llegar a tener un hijo que necesite pasar pifá donde cuente Egilachet que la mamá o el papá o el primo o la prima mediante haciéndole a un niño o a un hombre o sea representativamente Orúmila pueda salvar a Orúmila en este caso al babalá en sentido figurado hablado ¿me entienden? no es que Ochemei no cierra a nadie Ángela Ochemei nunca ha cerrado a nadie ya esa gaveta ya está más que eso ya es lo vamos a hablar yo estoy cansado hablando de Ochemei el que crea en el 2023 que Ochemei te cierren el santo es porque le da la gana es porque no quiere aprender es porque no quiere leer es porque no quiere raspar una cazuela y es porque quiere porque Ochemei en ninguno de los tres tiempos cierra a nadie en el santo puedes llamar a la botánica Alexander el número de la botánica mía mañana puedes llamar a la botánica 832 295 3243 botánica oricha D la botánica más completa de Houston pueden buscarla en Google you can search it in Google pueden buscarla en Google botánica oricha D it's a pleasure Alexander Rivera entonces damas y caballeros aquí en Egilache Bora que se manifiesta bueno en Egilache Bora nacen los fisiculturistas la gente fuerte que hacen pesa nacen los gimnasios nacen levantar pesa los músculos las extremidades corporales aquí en Egilache Bora es donde nace el factor de que una persona mediante el alimento de algo siempre va a superar la o sea siempre va a crecer siempre va a crecer ya sea en conocimiento en músculo en lo que quiera crecer la persona ¿lo entienden? aquí en Egilache Bora es donde nace que se corten los árboles para hacer leña y fogata pero resulta que los únicos que hicieron el boda fue Ileope la palma y Araba la ceiba por eso es que estos dos árboles se convirtieron en los dos árboles más sagrados de la religión la palma y la ceiba por ahí me estaban contando que había había una persona no sé quién era diciendo que la palma diciendo que la palma no hablaba en ningún orden de fa para pasar pifa bueno en Egilache Bora ni se pronosticó el porqué la persona debe hacer ceremonias previas al pie de una palma para que esta persona pueda tener comunicación con IFA porque fue la palma en donde la palma en donde se salvó Orumila entonces por eso es que estos dos árboles son prohibidos cortarlos porque son sagrados la palma y la ceiba aquí también en Egilache Bora nace el hacha como instrumento laboral para cortar los árboles en Egilache Bora nace que el único en verdad que tiene autorización para cortar los árboles sea Ejioko porque Ejioko es donde verdaderamente nace el tambor a los orichas y a Ergun no en Otrupon no en todos los inventos estos que tienen ahora en la hocha en el caracol para que los orichas se paran de que cuando viene el disbere tienes que darle tambor a tu madrina si no te vas a morir mentira en el caracol donde nace el tambor a Ergun y el tambor a la hocha es en Ejioko por eso dice Ejioko pero eso es preescolar eso para otro día eso es preescolar la punta y con pluma para que no se borre la tinta por ahí Daniel dice Daniel en TikTok Daniel mi hermano tú no estás muerto porque tú no tienes el lugar donde moriste mi hermano tú no estás muerto porque tú no tienes donde caer te muestro Daniel tú eres un punto rico Daniel no te voy a bloquear yo te voy a dejar ahí en TikTok para que tú fueras ché entonces aquí en Ejiro nace el camino de Ogún a Largo el D el cortador de árboles Ejiro fue una mujer que cuando perdió el apoyo de todos sus amigos hizo parto con Ikú Arun Ofo Iña y Arayé y ahí fue cuando todos estos usurpos se apoderaron de se apoderar se apoderaron del mundo y provocaron muchas tragedias aquí en Egilá Chebora nace el camino de los Batalás Babá Yeomolú que es el camino de los Batalás que le dio espiritualidad mística a los 256 Ordum del Caracol Babá Yeomolú fue quien le dio Dice Tinto mira para la cámara compadre ay caballero caballero Egilá Chebora es tremendo Ordum tremendo tremendo Ordum tremendo Ordum aquí en Egilá es donde nace con Batalás vaya a la cabeza de todos los Homo Oricha Homo Oricha Homo Niyan de todos los seres humanos seguidores del culto o hijos de Oricha aquí en Egilá Chebora es donde nace que aunque vengas en Iré se tiene que hacer obligatoriamente el Bo porque Iré representa necesidad y el Bo representa evitar eso nace en Egilá Chebora Egilá Chebora fue una mujer que tuvo dos hijos con ella Unle uno fue Changó y el otro fue Batalás Egilá Chebora en TikTok estoy David Alagayú Nelson igual en TikTok en todas mis redes yo soy David Alagayú con poner David Alagayú en TikTok yo te salgo ahí al momento la cuenta sale con 53 mil seguidores en TikTok yo abrí mi cuenta en TikTok hace dos meses nada más dos meses tres meses y no lo uso tanto si subo pedacitos de videíto y eso pero mi enfoque es más por YouTube y por Facebook y bueno Instagram ahora que lo estoy alimentando el problema que TikTok es más no me eso mi respeto para todos los que están conectados por TikTok pero TikTok es un bayú entonces no uso mucho TikTok mi salud y mi respeto para los buenos seguidores que están aprendiendo y utilizando esta página esta plataforma de TikTok para cosas productivas pero el 80% de la gente usa en TikTok para cosas destructivas y eso y eso no me no me concentro mucho en TikTok pero bueno en TikTok sí aquí estoy como David Alargayú en TikTok también y me pueden seguir igual por aquí por TikTok entonces Aguilar Chepora fue una mujer que tuvo dos hijos que tuvo dos hijos con Ejeunle un hijo le llamó Changó y el otro hijo le llamó Batalá ahora estos hijos estos dos hijos que Ejeunle tuvo con Ejeunle fueron dos reyes que le puso Changó por nombre y Batalá no fue el Irumole Changó y Batalá que bajaron del cielo que es el oricha que se nos corona no fueron dos reyes que a uno le puso Changó y al otro vamos a compartir vamos a compartir Facebook vamos a compartir vamos a compartir vamos a darle un corazoncito un corazoncito un like una estrella que nos ha compartido vamos a compartir esta directa toda la corte celestial a todos los grupos todos los grupos de Facebook vamos a compartir vamos vamos a compartir que yo no pido mucho caballero y bueno en YouTube lo único que pido es que le den un like porque no sé si YouTube se puede compartir yo creo que en YouTube no se puede compartir entonces damas y caballeros aquí es donde nace que los Ordums lo mismo se pueden hablar en Iré que se pueden hablar en Osorbo en Egilá Cherbora ya que los signos fueron a la guerra por el poderío y también habla por qué Osorbo es mayor que Iré pero Egilá fue una persona que perdió todo por su desobediencia y prepotencia por eso es que tener mucho cuidado en Egilá Cherbora aquí hablan los tsunamis aquí en Egilá Cherbora se formaron las olas del mar ya que Egilá quiso secar el mar para matar a Yemayá pero Egilá Cherbora nunca pudo secar el mar y matar a Yemayá porque Batalá había ayudado a Yemayá y después después que Yemayá pudo vencer y ganarle a Egilá Cherbora después fue que el mar empezó a coger coger mucho más fuerza y empezó a coger mucho más fuerza y ahí fue cuando el mar le ganó la guerra en contra de Egilá Cherbora cuando se formaron los arrecifres y se formaron los tsunamis y Yemayá cogió y botó el mar para afuera donde nacen los tsunamis aquí en Egilá Cherbora ¿me entiendes? aquí es donde nace la che del agua del mar aquí es donde nace Oyuloro Oyuloro o la hierba Oyuloro y que esta vaya a la cazuela de Holocun en Egilá Cherbora siendo un Odum en realidad de agua y no de fuego o mitad y mitad es donde nacen las herramientas de Yemayá y Holocun y es donde nacen todos los caminos de Yemayá es donde nacen todos los caminos de Yemayá por eso es que en Egilá Cherbora el hijo de este Odum no puede meterse en el mar no debe de meterse en el mar debe de respetar al mar mucho aquí en Egilá Cherbora nace la vena horta nace la vena horta y que la grasa sea la principal rival del cuerpo del ser humano aquí nace el placer sexual de la mujer nace en Egilá Cherbora que la esperma del hombre es la que decida el sexo de los bebés y en Egilá fue donde los genes femeninos fueron a la guerra con los genes masculinos y de esta guerra fue que nacieron los enanos y las personas con problemas Egilá fue maestra fue docente fue teacher en Egilá Cherbora fue maestra fue docente Egilá Cherbora fue la que le dio la inteligencia a la humanidad y aquí es donde nace que la mujer sea más inteligente que el hombre en la mayoría de las ocasiones en Egilá Cherbora por el caracol es donde nace que la mujer tenga un sexo sentido se frisa por uno por Cuba y la otra porque tiene tiene que darle corazoncito aquí en Facebook no están dando corazoncito para que no tumben la directa den corazoncito bastante bastante corazoncito caballero para que no tumben la directa y traten de compartir mientras más compartan y más corazoncito den menos se frisa la directa entonces aquí en Egilá Cherbora es donde se refleja porque la mujer usualmente es más inteligente que el hombre por lo menos el 80% de las mujeres especialmente aquellos hombres que se creen inteligentes y son unos socotrucos que tienen hecho santo por gusto tienen hecho y fa por gusto y están rayados en palos por gusto y se piensan que son más inteligentes que todo el mundo ustedes me entienden entonces para aquellos hombres que tratan mal a las mujeres al final del día le dan culpa a las mujeres al final del día ponen a las mujeres a servir todo este tipo de hombres y no saben ni cuántos limones le cagan en un saco aquí es donde Egilá Cherbora es donde nace donde la mujer al final se le aplica al hombre aquí en Egilá Cherbora es donde se refleja el por qué el hombre mientras más agresivo mientras más cosas negativas de otras personas hable mientras más agresivo quiera el hombre expresarse mientras más difamación el hombre le tire hacia otro hombre es donde nace la debilidad emocional y sexual de un hombre hacia otro es donde se refleja aquí en este signo que el hombre mientras más hable negativo de otro hombre representa debilidad dice Egilá Cherbora mientras más una persona hable de otra es porque más debilidad esa persona tiene menos carácter menos personalidad esa persona tiene donde siempre la persona siempre va a hablar el reflejo de lo que no pudo ser eso es Egilá Cherbora dice ahí en TikTok usted lo que tiene un dolor de madre pues no ser babalado tú tienes toda la razón tú tienes toda la razón yo tengo un dolor en mi alma pero un dolor que tú no tienes tú no tienes idea del dolor tú no tienes idea del dolor que yo tengo en mi corazón ay coño Egilá Cherbora en Egilá Cherbora fue donde las religiones se empezaron a enseñar de forma oral porque aquí fue donde se empezó a quemar los libros en Egilá Cherbora las escrituras se empezaron a quemar y se dio a cabo la persecución religiosa si yo me tengo que reír con todos estos mongos y así un dolor ustedes no me ven el dolor que yo tengo yo tengo un dolor yo tengo un dolor en mi corazón pues no ser babalado que ustedes no entienden el dolor que yo tengo en mi alma ay que dolor entonces Egilá Cherbora es muy importante hay que tener mucho cuidado con la persecución religiosa hay que tener mucho cuidado usualmente la persona hay profesor de los más grandes usualmente la persona que tiene Egilá Cherbora sufa que pasó en integran que pasó en integran aquí integran se frizó que pasó por integran no sé que pasa con integran esperense un momento que integran se le fuera la no sé no sé qué pasó aquí déjenme terminar la directa aquí por Instagram que se me acabó la directa aquí por Instagram porque déjame ver cuánto tiempo llevo ah llevo una hora con razón es que en Instagram solamente se puede transmitir una hora Egilá Cherbora 12 del caracol ya le estoy poniendo título caballero para seguir aquí con ustedes ya viste ahora creció en Facebook y en YouTube porque parece que los de Instagram se vinieron para aquí para 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 YouTube entonces damas y caballeros Egilá Cherbora Ordum muy importante Ordum eh muy sagrado muchas gracias por las estrellitas oh gallanos que al gallu me la bendiga Ordum Ordum muy importante Ordum muy sagrado Ordum que la humanidad no pudiera vivir con este Ordum no pudiera vivir la humanidad entre ellos sin la espiritualidad de Egilá Cherbora perdón entonces aquí también nace que la guinea no se le debe de golpear la cabeza contra el piso porque es sagrada y tiene Ache tiene Osu tiene Corona donde en Cuba se le empezó a golpear la guinea contra el piso para marearla porque era agresiva o es agresiva y picaba y la gente le empezaron a coger miedo mi life no me lo van a tumbar por TikTok aunque me fume 150 cajas de cigarros porque el director de TikTok es ahijado mío eso es de entrada y de segunda si me la tumban tampoco me interesaría mientras que no me tumben la de YouTube y la de Facebook yo estoy herido jamás la guinea no se puede dar contrapiso no se puede meter la cabeza de la guinea esto es un error esto es un error que los babalados y los obás y los santeros hacen hoy en día las personas que no tienen conocimiento que no tienen una literatura fidedigna que no tienen un conocimiento fidedigno yo quisiera que alguien me explicara a mí no el dueño no Andresito mi negrito lindo mi amor amor de mi vida porque a esta gente hay que hablar así con amor para que entiendan yo no dije que el dueño yo dije que el director es ahijado mío el director de TikTok ok y otras personas más que no voy a mencionar porque yo no estoy en esa guaramina con domo fe a mí no no me interesa que las personas sepan quiénes son y quiénes no son mi abijado pero el director regional de TikTok bueno voy a tumbar esa es que yo los tengo que enmutar a ustedes porque a ustedes les encanta la salsa conmigo a ustedes ustedes sin mí no pudieran vivir eso ustedes lo tienen que aceptar que ustedes sin mí no pudieran vivir entonces cadallero no no tiren al pobre animal más contra el piso que eso no esas cosas no se hacen esas cosas no se hacen ok entonces en realidad es un tabú es un tabú golpear a la guinea es una prohibición golpear la guinea contra el piso y los alaguas al empezar caballeros muchos viejos muchos alaguas cogieron muchas enseñanzas oralmente de boca a boca entonces muchos alaguas hacían cosas que no entendían pero la hacían entonces verdaderamente esto es una prohibición que no no se debe de hacer y bueno quien la haga es su problema pero yo por lo menos no lo hago cuando yo oficio una matanza cuando yo mato un santo o cuando se hace un santo aquí en mi casa yo no permito que le den la guinea contra el piso y mucho menos si se la van a dar a mi ángel de la guarda pero bueno hoy en día los bases van a hacer su trabajo los avalados van a hacer su trabajo y la madrina o el padrino tiene miedo a hablar miedo no porque miedo no existe el miedo es mental y si usted está trabajando en mi casa usted tiene que hacer la matanza como yo la diga si no usted tiene que tiene que coger y ponerle el cuchillito de ese chable ahí a un lado y retirarse porque la guinea no se le da contra el piso porque usted no sabe ni por qué la guinea ni por qué los colores ni por qué la punta ni por qué la corona ni qué se hace con la cabeza de esa guinea después ni cuál es el protocolo de esa guinea ni cómo bajó la guinea a la tierra ni cuál es el oricha que es el verdadero dueño de la guinea el por qué la guinea es el H el H si pero Jesús eso es obéate la justicia si está justificada el por qué se le da pero la justicia no es que se le da un trancazo con cualquier cosa la justicia se le da un golpe con algo específico por la hocha porque el balado lo hace con el irofá pero en realidad no es el irofá a la justicia se le da en la cabeza con el golpe de un palo en específico donde ese palo se tiene que lavar y ese palo tiene que pasar por ceremonia antes de darle un golpe no es coger un martillo y darle un martillazo a la justicia porque en realidad ningún animal se debe de maltratar antes de dárselo al santo bueno ya por oca natural se dice que la gallina así por el camino que está por el lor rotundifá está bien pero en realidad el nombre celestial de la gallina en el cielo cuando se llamaba Onid-Diró Ardiel-Dum-Dum la gallina negra que era esposa de Orumil en el cielo y se llamaba Onid-Diró y empujar a la gallina se le da con el hirofá para que baja la cabeza incline la cabeza cuando se va a alimentar con la espiritualidad de Ifá pero hasta ahí la gallina de Orumil eso es muy aparte eso es por Ifá ningún animal en la hocha puede ser maltratado antes de serle sacrificado a la oricha ¿se entiende? entonces eso es muy importante que lo sepa aquí en Aguilar es donde habla que uno de los reinados de Changó haya sido en la luna y que la luna le dé claridad a la noche pero también Aguilar le declaró la guerra a El Eguá y los caminos del mundo se empezaron a cerrar ahí fue cuando Aguilar tuvo que liberar a El Eguá para que todos los caminos se empezaran a abrir y todo volviera a la normalidad porque porque todos los caminos en el mundo estaban cerrados ¿me entienden? en Aguilar es donde nace el coral y que al collar de Ochum se le tenga que poner un coral nació la pelea entre Ollá y Ochum por el amor de Changó El Eguilar Chezbora hija de Ochum que tenga Eguilar no debe de hacer Ollá hija de Ollá que tenga Eguilar Chezbora en la cabeza no debe de parir Ochum porque siempre van a terminar como mayores enemigas El Eguilar también le declara la guerra a Osaín porque Eguilar fue una mujer bien problemática que no le tenía miedo a nada y pactó con Ochum y Eguilar Chezbora para poder ganar esa guerra pero Osaín buscó la ayuda de Aroni y con la ayuda de Aroni fue que Osaín le pudo ganar la guerra a Eguilar robándole parte de su hache para reproducirle el fuego porque ahí fue que Osaín cogió parte de su fuego que tiró por la boca por eso que la ceremonia de Osaín lleva a Candela y lleva el carbón con el corojo y todas estas cuestiones porque Osaín le roba parte de su hache a Eguilar Chezbora Eguilar fue una mujer que trabajó en culto de Oricha sin tener ocha consagrada pero un día el Eguilar la descubrió y se lo dijo Batalá y Os Batalá la llevó a casa de Changó y cuando Eguilar llega a casa de Changó fue el que la iniciaron en el culto de Changó o sea que Eguilar le coronaron Changó a Eguilar Chezbora y por eso es que este Ordum tiene una relación muy estrecha con Changó Eguilar llegó a una edad muy mayor siendo soltera ¿por qué? porque nunca le pareció bien ningún hombre ninguna pareja y cuando Eguilar Chezbora llega a una edad mayor fue que se quiso quitar las arrugas Eguilar Chezbora se quiso quitar las arrugas de la cara y llamó a Ogundá su padre para que la ayudara y Ogundá operó a Eguilar Chezbora de la cara y ahí fue cuando Eguilar Chezbora quedó desfigurada por lo cual la persona que tenga Eguilar Chezbora no puede hacerse operaciones de cirugía plástica están completamente prohibidas en Eguilar Chezbora porque pueden salir mal aunque vayas al mejor cirujano aquí en Eguilar Chezbora es donde nace con Bagalá y Aguna y Changó coman gallos juntos para continuamente renovar el parto que ellos tienen Eguilar fue una mujer que se comió todos los carneros de Changó porque tenía mucha hambre y a la hora que Changó fue a comer Changó no tenía ningún carnero por eso que aquí Changó se fue para casa de Eguilar y comió chivo por primera vez en Eguilar Chezbora cuando Eguilar le brindó el chivo a Changó aquí en Eguilar Chezbora es donde nacen los matrimonios por ventajas o por interés aquí en Eguilar es donde nacen las sociedades secretas entre las mujeres y se manifestaron los ancianos de la noche aquí en Eguilar Chezbora fue donde se instauró donde se donde se creó el culto ligado de los hormónicos en el culto de Eguilar en Eguilar Chezbora es donde habla que a los reyes se les haya perdido su fundamento de oricha por eso aquí en Eguilar Chezbora habla de que los orichas fueron arrasados por los tsunamis que el mal había provocado y los reyes tuvieron que hacer su fundamento sus receptáculos de oricha tuvieron que hacer sus receptáculos de oricha otra vez y tuvieron que nacer de la naturaleza los reyes o sea que los mismos reyes se volvieron a confesionar sus orichas de la naturaleza y del conocimiento en Eguilar Chezbora Eguilar es el otum que establece y marca la llegada a Cuba de los esclavos africanos sin piedra sin sopera sin fundamento sin nada sin ifa ni nada y los viejos tuvieron que autoconsagrarse ellos mismos a los orichas otra vez porque en esos tiempos era imposible que como esclavos ellos hubiesen podido traer algo en sus manos o en su estómago mucho menos en el estómago porque se hubiesen muerto por una obstrucción intestinal en Eguilar no hace ifa porque en Eguilar Chezbora fue donde votaron a Changó de la tierra de Ile y Ife y los babalados lo traicionaron porque en el pueblo de Changó estaba el pueblo de Changó estaba adquiriendo más auge que el pueblo de Ife el pueblo de Ifa por eso es que aquí en Eguilar Chezbora la persona no debe de hacer ifa aquí en Eguilar fue donde Orichao y Changó comieron juntos carneros pero Orichao le cayó mal el carnero y empezó a comer chivo y aquí fue donde el chivo se convirtió en la comida favorita de Orichao aquí en Eguilar Chezbora es donde nace que a los hijos de Changó se le dé a Yacuá y Acuáromegi y Alerí en Osdón donde las icoteas representan poderío de Changó y las Acuáromes representan la corona que vencieron la muerte aquí en Eguilar es donde nace la robación de cabeza de Osdón que se hace para refrescar la calentura de la navaja en este signo se le pone Escofina que es el sinónimo de Lima o de Limaya a Ogún porque con Escofina con la Limaya Ogún fue quien venció las ataduras que Eguilar le había hecho Eguilar fue una mujer fue un Ordon que fue mujer y esposa de Ogún pero cuando Ogún la quiso dejar por su mal carácter Eguilar Chezbora le hizo brujería a Ogún con Lima de Hierro por eso una de las mejores brujerías uno de los mejores amarres en Eguilar Chezbora se hace con la limadura de Hierro en este signo fue donde Chivo por hacer favores le cortaron la cabeza por eso Eguilar Chezbora no puede hacer favores para no inmiscuirse en problemas ajenos en Eguilar Chezbora es donde nace la robación de cabeza con las dos palomas blancas el día del río cuando el futuro Yabó llega a la casa del río se dice que Eguilar Chezbora fue mujer de Ogán y cuando ellos dos se separaron Ogán se metió adentro a vivir al monte y Eguilar le prendió candela al monte para que Ogán saliera de ahí porque Ogún lo estaba escondiendo para protegerlo por mandato de Don Badalá aquí en Eguilar Chezbora nace un espíritu caballero que se llama Agualú Ará Agualú Ará era un espíritu era una energía que iba a tener una guerra con cien soldados pero primero fue al pie de Changó para hacer el bó y gracias a Changó Agualú Ará ganó la guerra posteriormente a esto Agualú Ará cantó un canto que dice en Eguilar Chezbora habla Agualú Ará Agualá la guerra que pudo vencer Agualú Ará aquí en Eguilar Chezbora nace que el día y el sol se pusieran de acuerdo se pusieran de acuerdo ¿no? para que los seres humanos gozaran de una vida placentera y pudieran llevar a cabo su labor del diario y su vida cotidiana por eso aquí en Eguilar Chezbora fue cuando el día y el sol le calentaron el cuerpo al ser humano y el ser humano empezó a sudar por primera vez nace el sudor del ser humano a través de su trabajo y fue cuando el día y el sol le cantaron un canto que dice dice que el día hizo esbó un esbó por la boca el sol hizo esbó un esbó por la boca ningún brazo puede abrazar al sol y ninguna boca puede dominar el día por eso aquí en Eguilar Chezbora es donde nace que mientras que tenga boca y tenga mano sepa expresarse nunca será derrotado en la guerra porque la boca y la mano será la defensa más grande que tiene un ser humano y siempre va a poder más que las armas en Eguilana se la llena a Katá por eso hay un canto que dice la llena que se quiso al ser rey cuando llamó Oricha pero no pudo alcanzar a la Katá a Katá ni fo o ba el canto de Changó Oricha le guau que a la Katá ni fo ba Oricha le guau a la Katá ni fo ba Oricha le guau le guau le guau o ka o ka la serpiente y va va y che le guau donde ahí el guau le hizo un trabajo a la serpiente para que le quitara la corona a la hiena a Katá la Katá quiso cuando la hiena quiso ser reina como el león el tigre y el leopardo y otros animales y el guau le dijo a la hiena en el café si tú quieres hacer el bo dándole de comer a la tierra primero tienes que hacer un sacrificio pero a Katá la hiena no hizo el bo porque se creía más grande y más poderosa y a partir de ese día todos le empezaron a coger odio a la hiena a tal punto que la hiena donde quiera que empezó a llegar no se podía bañar en ningún lugar si iba a los ríos los cocodrilos se la amontonaban si iba a un charco los leones la atacaban y no se podía bañar en ningún lugar ni en los mares los tiburones la atacaban y la sacaban del mar y fue cuando con el tiempo la hiena empezó a coger mucho mal olor y todos le empezaron a repudiar por su peste por ello es muy importante que el hijo de Gilá sea humilde como el león como el tigre que son animales humildes lo que pasa es que el león y el tigre comen cuando tienen hambre y atacan cuando son atacados pero en realidad la que busca problemas que siempre está sola es la hiena cuando hablamos de principios metafísicos en el hilache bora que representa el hilache bora en la metafísica bueno el hilache bora representa todas las cosas que se encuentran en el umbral de la terminación de manera que ella es conocida como la profunda clarividente otras traducciones en nigeria dice que el hilache bora el hilache bora en el hilache bora es la profunda clarividente en principio metafísico hilache bora que la victoria de una persona puede ser la derrota de otras en la metafísica de hilache dice que hubo un punto en el pasado cuando el fuego en el centro de la tierra era demasiado caliente para mantener la vida pero en el futuro habrá un punto en el cual cuando el fuego en el centro de la tierra va a ser muy frío para mantener la vida humana también algunas tradiciones en nigeria dicen que la palabra hilache bora significa quien adivina profundamente o la divina la profunda divina el hilá es la complacencia el colmo la victoria la derrota batallar para poder vencer el hilache bora dice que aquí fue donde los animales lograron la plenitud de su vida dentro de su hábitat natural y donde se hicieron los animales y los seres humanos fuertes donde vigilan los predadores que muchas veces la manada logra vencer y comienzan a prepararse para la migración a otros lugares el collar de hilache bora caballero bueno quien tenga hilache bora en cualquier oriche en cualquier santo o un lavatorio o un itá el collar de hilache bora tiene que ser mitad blanco mitad rojo con cuatro caracoles y varias cuentas azules por lo menos doce cuentas azules por el agua del mar el hilache bora es un orden del caracol que representa el principio metafísico de la terminación de la culminación de las cosas y el comienzo y el comienzo de otras el hilache bora representa que en el mundo tiene que haber sangre para que haya paz para que haya tranquilidad para que haya prosperidad el hilache bora el hilache bora el hilache bora el hilache bora que le pide a los orichas y a los espíritus para que con buenos ojos aquellos nosotros que hacemos podamos tener bendición ante las divinidades y sellen con su energía la bendición en nuestras vidas para poder pasar a una mejor etapa de superación fíjense si el hilache bora en la metafísica orichalogía en la metafísica orichalogía es tan importante que es el mismo fuego del centro de la tierra que mantiene el equilibrio de la existencia humana por eso es que aquí en el hilache bora se cuenta que hubo un momento en la vida donde todo el mundo tuvo que ir al pie de Os Batalá para poder obtener ese refrescamiento y Os Batalá refrescó al mundo con Sara Eco por eso Borifá dice que el Ñangareo por Otura Meiji pero en el santo el Ñangareo está por Otura Meiji pero se vino a refrescar la tierra con el Ñangareo por el hilache bora donde tradicionalmente ayilache bora tiene otra traducción que significa el doble grande que tiene la che hizo pacto con el lesbo la persona doblemente grande que tiene la che que hizo pacto con el lesbo en otras partes de Nigeria a el hilache bora le llaman oyeku oyekun le llaman a el hilache bora en otras partes de Nigeria y en otras partes de Nigeria como en un ejemplo en la ciudad de Meco en Meco en Nigeria a hilache bora le llaman igori por eso es que hay tanta confusión y la gente que si hilache bora es doce es Otrupon y otros dicen que es Igori porque en Meco solamente en Meco es donde le llaman igori a hilache bora pero en realidad hilache bora si tú lo llevas a Ifá que no tiene nada que ver con Ifá pero si lo llevas a Ifá viene siendo Otrupon ¿me entiende? pero independientemente del nombre que usted le dé a hilache bora representa doce caracoles mirando para arriba en la estera vamos a compartir la directa vamos a compartir la directa a las personas que estamos por aquí por Facebook por favor denle un corazoncito a la directa compartan la directa que estamos en una directa bastante productiva una directa bastante productiva bueno ¿qué me dicen? ¿qué me dicen? ¿les está gustando la directa? ¿cómo va la directa? las personas que me siguen por TikTok vayan vayan para la vayan para mi página de Facebook mi página de Facebook se llama Centro de Estudios Lucumí Lucumí con K K de Kilo Centro de Estudios Lucumí voy a terminar la directa por TikTok y me voy a quedar aquí en Facebook y me voy a quedar en YouTube mi canal de YouTube se llama os va el libro más bueno Rodrigo que usted pueda leer en estos momentos se llama este el tratado enciclopédico el tratado enciclopédico del dilogum introducción es mi libro número 20 trae 600 páginas ahí tengo varios libros míos del dilogum como Okana y los 16 Odum Yoko y los 16 Odum Obundai y los 16 Odum pero este es el más completo porque habla de los 16 Odum del caracol así que me despido de TikTok de TikTok a los que estuvieron escuchando y aprendiendo les mando un abrazo y a la otra parte de desahuacatados que estuvieron comentando aquí negativamente en TikTok lo único que les puedo decir es que traten de superarme superar mi inteligencia mi conocimiento mi estilo de vida y mi espiritualidad chao pescado TikTok con TikTok terminé terminé con TikTok entonces vamos a terminar la directa aquí por TikTok ya 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 por supuesto mira como me tienen mi cuenta yo no pongo nada malo en TikTok y mira como dice que mi cuenta tiene una pila de violaciones en TikTok porque me reportan mi cuenta pero a mí no me interesa porque van a coger David a Largayú de por sí yo le salgo a la gente en la sopa en los sueños en las pesadillas en todos los lugares en los teléfonos le salgo a la gente en las noticias en los comerciales le salgo a la gente en las referencias de los libros le salgo a la gente por todas las plataformas bueno van a comer David a Largayú tú sabes hasta cuándo yo les voy a decir hasta cuándo ustedes van a comer David a Largayú hasta que se acabe el comunismo de Cuba van a estar comiendo ustedes David a Largayú tú sabes cuándo es eso tú sabes cuándo es eso yo creo que nunca entonces caballero goza tengo mis suscripciones en YouTube mira ahí tengo varios miembros VIP en YouTube que están conectados las personas se pueden suscribir a mi canal de YouTube se pueden suscribir a mi canal de Instagram yo le agradezco por todo el apoyo del pueblo religioso se lo agradezco de corazón se lo agradezco Miguel pues ha pasado un conocimiento bendiciones Miguelito gracias hermano le agradezco a todos los que apoyan la buena causa están apoyando la buena causa esta de que yo estoy legando aquí en la tierra en mi en mi caminar por la tierra estoy tratando de dejar un poquito de conocimiento para qué para dejar este mundo un poquito mejor como estaba que cuando yo llegue que yo pienso que hemos tenido algún tipo de adelanto díganme cómo les gustó les gustó la directa qué les pareció la directa mis libros no están disponibles en digital mis libros solamente están disponibles en davidalargayu.com www.davidalargayu.com y en estos momentos estoy escribiendo un libro que se llama la historia de los yorugas que está fenomenal voy por la página 505 el libro a lo mejor va a tener alrededor de 700 800 páginas rose i love the life thank you very much love rose i'm sorry thank you very much rose thank you very much for being here with me for being here with us eres el mejor tus seguidores de moscú rusia te amamos y reina también muchas gracias shoshi o xochi bueno yo no sé leer ruso ansori ansorovsky kumovsky bendiziosky ya ese ruso y un cafecito porque no usted está muy nutrido en conocimiento si muy interesante comencé a seguirlo desde que hay el video sobre el embarazo julio usted estaba muy interesado en la directa de hilaches bona yo espero que hayas aprendido un poquito con un poquito que hayas aprendido hoy es suficiente hermano gracias wes mendes miren como tengo aquí las luces luces cámara acción lleno de luces lleno de luces para que la luz la luz la fe la unión radia la luz poder divino radia la luz para este ser oren 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 con fe no va a ser muy fácil si tienen hilaches bona que se van a contar de mí les va a ir mal oren con fe hermanos míos oren con fe oh hilaches bona tiene buena relación con agayú dice que agayú en hilaches bona fue donde agayú changó le estaba robando agayú le estaba robando agayú y ahí fue donde agayú le cantó a changó allí malú en malú allí manyo en malú bururú malú en malú bururú mayo sangó lulú beckbano mujeres morfíes larialas morfíes mujeres morfíes ború okumambo doctor por favor suba las redes para poder verla que me la perdí bueno la directa ya cuando yo la termine se va a quedar aquí plasmada en las redes sociales 9 y 39 déjame ver cuánto doy la directa una hora y media está bien ni muy muy ni tan tan caballero quiero que quiero que sepan que yo tengo la botánica mi botánica que ahí siempre estoy mi botánica se llama botánica oricha ad el teléfono de mi botánica es 832 295 3293 y mi botánica está ubicada en la 159 48 South Post Oak Road en youtube no puedo escribir déjame ver las personas que están por youtube que no les he prestado atención mis seguidores de youtube y mis seguidores de youtube me quieren mucho también eres un señor Orbao y a ti hermano saludo de Cuba muchas bendiciones Alejandro mi hijo que hoy tiene camino a toda la directa la sigue con atención y respeto tiene apenas 18 años muchas gracias Antonio Ilesca estoy por comprarle sus libros poco a poco sus obras literarias muchas gracias Antonio no se va a arrepentir Antonio no se va a arrepentir bendiciones todas sus directas muy esperadas muy buenas por su buena explicación gracias ojalá todos los religiosos fueran como usted dando explicaciones y conocimiento a Sheila y a mi respeto gracias Lili Viña muchas gracias Lili Viña hola bendiciones para ti David Sito y para Reina soy de Tenerife me gustaría tener tu número de trabajo para que me hagas un trabajo confío en ti eres muy bueno muchas gracias Amy se pueden suscribir ahora a mi canal de youtube pueden ser miembros VIP miembros especiales y a los miembros especiales de mi canal de youtube les va a salir una estrellita déjame ver yo lo que no sé de aquí mucho de youtube esto no bueno Raima Eguilá y Eun le dijo Chum pasa pifá no Eguilá no pasa pifá Eguilá por sus manos no pasa pifá Eguilá por sus manos no pasa pifá mija de todas formas si usted tiene algún tipo de duda nada usted le pregunta a su ajén de la guardia si eso pero Eguilá Eguilá no pasa pifá damas y caballeros cumplí con ustedes cumplí con la directa de Eguilá ahora el mes que viene toca la directa de Metanlá el 13 que ahí sí se va a partir la ciguara porque la mayoría de los santeros y la mayoría de los obases no saben qué dice Metanlá sale Metanlá el 13 en una estera y se quedan fritos le dice al babalado habla ahí algo polirete mi hermano y eso está muy mal okanokana bendiciones mi hermano el santero el oba el religioso debe de saber qué dice Metanlá Metanlá cuál es la mímica de Metanlá cómo bajó a la tierra Metanlá no porque es un número no es un número solamente ok cómo se manifiesta Metanlá en la vida del ser humano en la vida del religioso qué dice Merinlá Merinlá Alganacocó Alganacocó ni le fun Alganacalabacú Olokun qué dice Marunlá qué dice Merindilogun Afafá Alafin Albo Eye Ancho Eye Bimala Amalá Alafin Alifafun Changó Alferafun Changó Nigo Toco Los Bells Bon Y Bon Nigo Colobá Ni Merindilogun Nigo Toco Los Ban Y Benny Entonces qué dicen los santeros y los obases hoy en día no no cómo se quita esto ven pues aquí usted Pepito Cubanito usted tiene tremendo conocimiento y por eso es que le tienen envidia silla como que el hueso lo mantiene grande muchas gracias Pepito Cubanito mi hermano Gustavo Junior Monasterio bienvenido a los seguidores VIP mi hermano de mi canal de youtube bienvenido aquí a los seguidores de VIP de mi canal de youtube se puede desde el 3 al 16 el santero que me ayudó me dijo que aprender hasta el 16 por supuesto juniesca ya todas las directas de okana y yoko bunda y loso oche obara odie y un le osa o fun o juani y la todas las hice todas esas directas están en mi canal de youtube y en mi y en esta página de centro de estudio de comida facebook y le bendiciones a todos pueblos religiosos y adquieren este libro el secreto de la siente potencia africana que no se va a arrepentir solamente quedan ochenta libros bueno creo que quedan sesenta y cinco porque durante la directa compraron quince libros me acaba de avisar reina quedan sesenta y cinco libros de carátulas duras ya esto es una edición especial ya después de esta carátula dura los libros de la siente potencia africana van a ser carátulas suaves y el libro si quiere aprender caracol de verdad de verdad de verdad les recomiendo este libro el tratado enciclopédico del dilogun introducción tienen que comprar el que dice introducción en mi website personal que es www.davialagayu.com un abrazo fuerte y los quiero a todos si está en español bárbara está en español la mayoría de mis libros están en español bendiciones en davialagayu.com pueden saber el costo del libro les mando un fuerte abrazo a todo el mundo voy a seguir ahora en la computadora ahí que tengo que terminar de escribirle el libro la historia de los yorugas que va a tener ochocientas páginas muchas bendiciones que va a tener